¿Qué es Gonzalo Llanadel? Hola, soy Gonzalo Llanadel, periodista y guionista de historietas. Para mí siempre la consulta es muy importante. Un buen ejemplo tiene que ser lo que se hace en el cine, o lo que se hace también en pintura y en otro tipo de expresiones, precisamente lo que van reflejando una visión de época. Por ejemplo, film noir, 100 favoritos de todos los tiempos. Lo más interesante que para mí tiene el género negro es que, pese a que he sido muy mal mirado dentro de la historia, recoge como ninguno las presiones sociales que ha sufrido el hombre. La obsesión del ser humano siempre va a ser para mí fuente. El trabajo de Eric Stanton, en ese sentido, va mostrando lo que en esa época se veía como un acceso a un mundo prohibido, que era el del fetichismo. Inevitablemente voy a llegar en algún momento a revisar los clásicos. Una recopilación como la del Gato Félix, te va mostrando cómo contar la historia de una manera sencilla y alucinante. Los clásicos en general van manejando muy bien eso, junto con un uso del color que era tremendamente básico, súper elemental, pero aprovechado al 100%, que lo encuentro indispensable, y que para un país donde la historieta no tiene demasiados recursos, puede ser una forma de inspiración. Esta es una selección pequeña de lo que yo tomo como inspiración para trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!